Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este miércoles 17 de julio. Continúa el fútbol en Colombia, un partido más del torneo clausura esta noche en el estadio El Campín de Bogotá. Camila Castiblanco nos trae los detalles de lo sucedido entre Santa Fe y Jaguares. Octavio, con una agónica victoria, terminó la primera fecha de la Liga Colombiana. Hablamos de Santa Fe y Jaguares. El Rojo de Bogotá logró el triunfo en el último minuto gracias a un gol de Hugo Rodallega, quien definió con pierna derecha para darle los primeros tres puntos a Santa Fe en el inicio del ciclo del técnico Huir Boder. Así Santa Fe se une al grupo de Bucaramanga, Cali, Huila, Aguilas Doradas y América, que tienen tres puntos en la liga. Y también esta noche se jugaron partidos de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana. Primera hora en Río de Janeiro. Botafogo, el líder del fútbol brasilero y patronato igualaron uno a uno. La serie quedó en favor del cuadro local y Botafogo se clasificó a la próxima ronda. Emelec y Sporting Cristal jugaron en Guayaquil, empataron 0 a 0 y por la victoria del equipo de Emelec en la ida 1 a 0, clasificó el equipo ecuatoriano. Mientras tanto que el Deportivo Independiente Medellín en su visita a Buenos Aires terminó cayendo frente a San Lorenzo de Almagro 2 a 0. Con esta derrota y con la serie en favor del equipo argentino 3 a 0, el cuadro colombiano regresa a casa eliminado. Y el día de hoy también se jugó la primera edición del desafío de campeones. Jugaron el campeón de la Europa League, el Sevilla, y el campeón de la Copa Sudamericana Independiente del Valle. Este duelo se hizo en el Ramón Sánchez Pijuán de Sevilla. Igualaron uno a uno y luego en los penales, 4 a 1 ganó el equipo europeo. Mientras tanto algunos partidos importantes y amistosos que se dieron el día de hoy. Victoria del Manchester United 1 a 0 frente al Olympique Lyon. Liverpool ganó 4 a 2 frente al Karlsruhe Alemán. Jugó Lucho Díaz el primer tiempo y el Betis perdió 3 a 1 frente al Mónaco. También fue presentado el día de hoy Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador del Inter de Milán. Equipo con el que fichó por una temporada. Se convierte así en el quinto colombiano en jugar en este equipo. Y cambiamos de deporte y hablamos ahora del Tour de Francia. Camila Castiblanco nos trae todos los detalles de una fecha más de uno de los eventos ciclísticos más importantes del planeta. Así es Octavio, todo indica que se definió el Tour de Francia. Pues este miércoles Pogacar no tuvo su mejor día. Incluso se cayó y no pudo seguirle el paso al danés Wingard en la etapa 17 que terminó ganando Félix Gall. Este jueves será una jornada llana en la que el velocista Jasper Philipsen buscará su quinto triunfo en el Tour. Serán 185 kilómetros de recorrido. Ollentes, recordemos que en la general el maillot amarillo lo tiene Wingard. Seguido de Tadek Pogacar a 7 minutos y 35 segundos. Y tercero Adam Yates a 10 minutos y 45 segundos. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boomboxco, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos el viernes en otra edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox. Boombox.